¡Perfecto! ¡Perfecto! Esto es más delicado. Yo espero que no te asustes. Tengo aquí dos vasos. Muy bien. Tengo aquí un poquito de agua. Vamos a... Echar un poquito de agua. Y quiero que, por favor, te lo sujetes así, en la cabeza. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo también voy a aprovechar un poquito de agua. Qué barbaridad. Y entonces, giras un poquito mirando hacia el público. Sí, muy bien. Yo también. Yo hago lo mismo. ¿Qué estampa el Belén? Tienes que mirar un poco. Que no mires a la pantalla. Quiero decir, que mires para atrás. Al público, ¿vale? Es que me estás sacando una foto. Vale, vale. Ya está. Y ahora te giras. Muy bien. Y ahora tienes que hacer así. ¡Chas! Y ya está. ¿Cómo? Así. ¡Chas! Y ya está… Confía. ¡ engineered, no aplicas nada. Pero ya... no, 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 ya. Wow. ¡Oh, muchas gracias hein! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡JA BI Для de, los carrie, los carrie. ¡Jita bien, la.